Queridos amigos de Incomputable, les traemos novedades porque se viene el outlet de viajes con hasta 65% de descuento para que todos los bolivianos podamos viajar con los precios más bajos del año. Desde los como Buenos Aires o Pablo Cartagena, las playas del Caribe, circuitos de Europa, Medio Oriente, Asia, África estarán disponibles en nuestro evento para que así podamos diseñar esa vacación con la que tanto soñamos. 12 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito del BNB, nuestro aliado principal para este evento y para lograr que más bolivianos puedan viajar por primera vez. Nos sobramos en el Salón Guaralias de la Pesco Plus para poder atendernos de la mejor manera.